La Fundación Caja Canarias, entidad a la que represento, y la Fundación Cristino de Vera, en colaboración con la Embajada de Israel, el Departamento de Historia del Arte y Filosofía de la Universidad de La Laguna y el Instituto Encuentro Canarias Israel, organizan el seminario Palabra e Imagen, la Biblia, a la luz de la exégesis escrita y visual, que será impartido, como todos saben, por el santuario, el curador del santuario del Libro de Jerusalén, Adolfo Reutemann, los días 11, 13 y 14 de octubre, en horario de 5 a 8. Así que estos tres días nos estarán acompañando, celebrándose tres jornadas del seminario. Agradecer especialmente a la Embajada de Israel en España, al Instituto Encuentro Canarias Israel, al Departamento de Historia del Arte de la Universidad de La Laguna, al Vice-Rectorado de Extensión Académica de la Universidad de La Laguna y especialmente a Sapir Efrón, Consejera de Cultura de la Embajada de Israel en España, Ángel Quintero, quien nos acompaña, director del Instituto Encuentro Canarias Israel, Clementina Calero, profesora titular del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de La Laguna y directora académica del curso en el que hoy nos encontramos, al que hoy asistimos, y, por supuesto, a Adolfo Reutemann, curador santuario del Libro de Jerusalén. Bien, a continuación voy a ceder la palabra a Clementina Calero para que cuente un poco al detalle las características del curso al que están asistiendo los grupos de jóvenes, los alumnos, alumnas que se encuentran hoy con nosotros, porque, como saben, este seminario va dirigido a alumno matriculado, además de público en general, que puede asistir de forma libre. Así que, por favor, Clementina Calero. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Como directora académica de este curso, como bien saben, la UL, a través del Vicerrectorado de Cultura, Participación Social y Campus de Ofra y La Palma, va a emitir un certificado de asistencia para todas aquellas personas que asistan el 100% de las horas lectivas presenciales. Asimismo, aquellas personas que superen el trabajo autónomo del alumnado, recibirán un certificado de asistencia y aprovechamiento que, a su vez, va a estar reconocido por un crédito STS. El trabajo autónomo del alumnado va a consistir en la recensión de tres temas de los seis propuestos en el programa. En cada jornada, el alumno o la alumna tiene que elegir un tema y realizar su correspondiente recensión. Cada uno de los trabajos, de los tres que debe presentar el alumno o la alumna, no podrá superar los tres folios escritos por una sola cara. Fuente Arial, tamaño 12, con interlineado de 1,5 centímetros. Y esos trabajos deben ser enviados antes del día 31 de octubre al correo electrónico. Carmas, como suena, Carmas, arroba, Fundación Cristino de Vera, todo seguido con minúscula, punto com. Carmas, arroba, Fundación Cristino de Vera, punto com, antes del día 31 de octubre. Como bien saben, son dos las charlas que se van a ofrecer por día. Entre una y otra, haremos un descanso de 15 minutos. No se vayan muy lejos, o sea, por aquí cerquita, porque queremos ser bastante, bastante, digamos que llevar a rajatabla el tema del horario. Y cuando vuelvan a entrar para la segunda charla, deben firmar nuevamente afuera, para nosotros poder tener o llevar a cabo el registro del aforo, sobre todo en el caso de los alumnos o las alumnas que se hayan matriculado por parte de la UL. Muchas gracias, Clementina. Y a continuación, cedo la palabra a Ángel Quintero, director del Instituto Encuentro Canarias-Israel, que explicará un poco más al detalle la parte más específica del seminario al que asistimos. Por favor. Buenas tardes. Gracias a todos por su presencia y por su paciencia. Es un enorme placer para mí poder compartir con ustedes estas jornadas en este maravilloso auditorio. En nombre del Instituto Encuentro Canarias-Israel, en nombre de la Embajada de Israel en Madrid, a quien represento, como no puede ser menos, quiero agradecer en primer lugar a la Fundación Cristino de Vera, a Clara Armas por su interés para realizar este encuentro cultural, y muy especialmente a la Fundación Caja Canarias, a don Alfredo Uruazes y a Mariano León, por su apoyo incondicional para llevar a cabo este proyecto que culmina con un broche de oro, como es este seminario. Para nosotros, la cultura es el instrumento, es el único instrumento, es la herramienta más poderosa que nos permite conocernos a nosotros mismos, nuestro pasado, nuestro presente, y tal vez poder así atisbar nuestro futuro, pero sobre todo, y no menos importante, conocer al otro, al diferente, su historia, su presente. por tanto, así, valorar, valorarnos, respetar, respetarnos, es el futuro. Pablo, aquel que pasó de ser ferviente fariseo judío al referente eterno del cristianismo lo explica perfectamente en su carta a los romanos en el capítulo 11. Somos dos ramas de un mismo olivo. La cultura judía y la cultura occidental cristiana comparten comparten historia, personajes, rituales y modelos comunes. Lo que ha desembocado en un universo de creación artística para poder entender y buscar respuesta a interrogantes que el hombre lleva milenios planteándose. Por ejemplo, la escultura, el David de Miguel Ángel. ¿Por qué hizo Miguel Ángel ese David? ¿Cómo lo imaginó? ¿Por qué ese rostro? ¿Por qué esos brazos? La música, la música gregoriana no hubiera surgido si no hubiera habido en un momento determinado el fenómeno del cristianismo en el siglo I. La literatura, los místicos, Santa Teresa, San Juan de la Cruz, toda esa literatura no hubiera existido si no se hubiera producido un movimiento como el que ocurrió en el siglo I. Y la pintura, Botticelli no hubiera pintado lo que famosamente hoy reconocemos. Velázquez no hubiera pintado el Cristo con esa expresión. Leonardo tal vez no hubiera pintado la última escena. O Rafael de Urbino no hubiera nunca imaginado una escena con la Virgen María, el niño y San José. y buscando respuesta a preguntas que todos en algún momento de nuestra vida nos hemos hecho, nos hacemos y nos haremos para eso, para encontrar respuestas, para descubrir otros mensajes, para asimilar conceptos nuevos. esa es la razón por la que se encuentra entre nosotros el profesor doctor Adolfo Reumann. Adolfo Reumann nació en Argentina, donde obtuvo la licenciatura cum laude en Antropología y un título de profesor en Historia en la Universidad de Buenos Aires en 1980. Se graduó de rabino en el seminario rabínico latinoamericano Marshall Mayer, Buenos Aires. Tras concluir su máster cum laude en Religiones Comparadas, se doctoró en Literatura y Pensamiento Judío Antiguo en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Le fue concedido el título de doctor honoris causa por el Rocky Mountain College de Estados Unidos, la medalla de oro de la Facultad de Humanidades de la Universidad Anáhuac, México. El segundo título de doctor honoris causa por la Universidad Católica de Cuyo, San Juan, Argentina. Desde el año 1994 es el curador en el santuario del libro de Jerusalén de los manuscritos del Mar Muerto. Entre sus publicaciones destacamos entre muchas Un día en Cunrán sectarios de Cunrán, Biblia, exégesis y religión, una lectura crítico-histórica del judaísmo, del tabernáculo al templo, los judíos en la antigüedad. Esperando que disfruten de este seminario y que les aclaren dudas que a lo mejor desde que tienen uso de razón se han planteado, los dejo con el doctor Adolfo Roigman. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Es para mí un verdadero honor estar aquí en la Fundación Caja Canarias, en los marcos de actividades de las jornadas organizadas por tantas instituciones y no quiero volver a mencionar a todos aquellos que hicieron posible mi presencia aquí en Canarias, pero no puedo dejar de mencionar a Ángel Quintero que con su trabajo, con su fervor, con su pasión consiguió realmente convencerme regresar por cuarta vez a Tenerife para poder compartir con ustedes muchas de mis pasiones. Ayer en la Fundación Cristiano de Vera tuve la oportunidad de disertar sobre los rollos del mar muerto, pero hoy por lo menos tengo la oportunidad de hablar de otra cosa, además de los rollos. Y el tema que vamos a ver hoy lo preparé especialmente para este seminario y quiero solamente con dos palabras explicar cuál es el racional que se esconde detrás del mismo y luego vamos a empezar entonces con con el seminario con el seminario mismo. Me imagino que los presentes quien más o quien menos han leído si no toda la Biblia pero me imagino muchas de los pasajes de la Biblia han leído sobre la historia del paraíso sobre el patriarca Abraham sobre la torre de Babel y conocen quien más o quien menos el texto bíblico pero el texto bíblico muchas veces es muy tramposo porque por un lado parece uno conocerlo y en realidad son textos muy complejos son textos que fueron escritos hace miles de años en una realidad cultural política religiosa espiritual totalmente diferente al mundo donde nosotros vivimos pero además de ello la literatura bíblica es muy compleja para entender el estilo de la Biblia hebrea muchas veces esconde más de lo que cuenta y entonces hay baches en el conocimiento agujeros negros que nosotros como lectores de una historia esperaríamos que el texto atendiera esos temas principalmente viniendo de una tradición occidental en donde nosotros leemos sobre la apariencia física de un personaje la descripción detallada de una sala el mobiliario y eso es antes de que suceda algo en la historia los textos bíblicos precisamente se caracterizan por un lenguaje muy escueto en donde no huelgan las palabras y eso obviamente invita a la interpretación nosotros en este seminario haremos varias cosas por un lado trataré de colocar en un contexto histórico espiritual literario algunos de los temas que nosotros habremos de tratar y luego también haremos referencia a la exégesis a los intérpretes en algunos casos judíos en algunos casos cristianos como ellos entendieron las historias porque todos los que están presentes aquí estén conscientes o no somos resultado de miles de años de exégesis nosotros ya no estamos capacitados de leer el texto tal cual el texto reza nosotros ya proyectamos en el texto siglos de interpretaciones y por eso me pareció como oportunidad en este seminario compartir con ustedes algunas de esas exégesis y para el caso habremos de recurrir por ejemplo a la literatura apócrifa y pseudoepigráfica en algunos otros casos al Nuevo Testamento a tradiciones rabínicas y de esta manera también poder compartir ese trasfondo cultural común de judíos y cristianos que abrevan de esas fuentes y eso tiene que ver precisamente con lo que llamé la exégesis escrita pero también en este seminario quiero explorar otra dimensión de la exégesis que es la exégesis visual mis disciplinas como se hizo mención no son la historia del arte he hecho cursos pero no es mi disciplina académica vengo de la antropología del estudio de las religiones específicamente de la literatura y el pensamiento judío antiguos pero con el tiempo he recurrido al arte como recurso exegético porque los artistas también tenían que interpretar un texto un personaje una escena para poderlo expresar en el lienzo o en un mosaico o en una escultura y dado que mi especialidad es fundamentalmente el mundo antiguo en este seminario me habré de centrar no de manera exclusiva pero me habré de centrar en el arte paleo judío y paleo cristiano que puede ser que para algunos sea un verdadero descubrimiento precisamente que paralelamente al arte cristiano antiguo hay un arte judío antiguo y de qué manera dialogan entre ellos y en algunos casos haré referencia también a artistas en la historia de occidente que obviamente va más allá de la época antigua pero también van a ser un referente para nuestro tema como dijimos el seminario se extiende desde las 5 a la tarde a las 8 hoy por supuesto hay un tiempo que fue consumido con todas estas introducciones pero es parte del género literario siempre la primera clase siempre tiene introducciones yo trataré de atenerme a los tiempos nosotros tendremos un break más o menos de unos 10 15 minutos y según los tiempos también abriré un pequeño espacio de preguntas y comentarios entonces vamos a comenzar hay posibilidad de bajar la luz cosa de crear una atmósfera apropiada el primer encuentro de hoy va a tratar sobre un personaje obviamente fascinante la serpiente del paraíso el personaje más intrigante en la historia del paraíso y lo vamos a ver desde tres perspectivas a la luz de la literatura la arqueología y el arte y como dije me va a dar la oportunidad de también contextualizar primero el texto bíblico en su ambiente cultural y luego habremos de ver de qué manera ya en la arqueología vemos las expresiones más antiguas iconográficas de la manera en que los antiguos entendían a las serpientes en general y particularmente la serpiente del paraíso en la primera parte quiero explorar con ustedes la serpiente en la biblia hebrea en la arqueología y en la mitología antigua precisamente para poder entender de qué manera el texto bíblico tiene que ser articulado en una realidad cultural religiosa espiritual de hace aproximadamente más de dos mil quinientos años y a tales efectos para poder llegar al personaje nuestro que es en el libro de Génesis el primer libro del Pentateuco de Moisés en el capítulo 3 quiero presentarlo en un contexto literario inmediato eso solo sería un seminario pero dado el el tiempo que tengo habré a hacer solamente unas referencias muy breves que nos van a permitir entender Génesis 3 Génesis 1 es el relato de la creación en donde el autor bíblico trata de explicar de una manera esquemática cómo fue la creación del universo por supuesto que hay grupos fundamentalistas hasta hoy en día que leen el texto de manera literal pero hay que entender el lenguaje bíblico como lo más aproximado a la poesía en donde a pesar de ser prosa el autor bíblico utiliza imágenes que le eran conocidas a los antiguos para poder hacerse una idea del concepto de creación en la versión bíblica no se hace la pregunta qué había antes del mundo en otras mitologías comienzan con los orígenes de los dioses como por ejemplo en la epopeya del Enuma Elish que es la epopeya babilónica de la creación el texto bíblico presupone la existencia de un dios creador y solamente a partir de ese momento comienza el relato la existencia del dios creador es un dato que hay que aceptar y así comienza el versículo uno en un principio dios creó los cielos y la tierra ese es un dato no cabe preguntarse qué había antes o cómo se originó dios no es una pregunta válida para el autor bíblico dios es un dato y a partir de ahí empieza a describirnos día tras día la acción del dios creador y al final luego de haber dicho casi todos los días que la creación era buena termina diciendo y vio dios cuanto había hecho y todo estaba muy bien y atardeció y amaneció el día sexto es decir que el dios creador evalúa la creación y la ve como muy buena no podía ser menos saliendo de la mano del dios creador y este espíritu este ambiente esta sensación de optimismo que nos da el capítulo uno empieza a sufrir un vuelco a partir del capítulo dos como no es un seminario académico de biblistas no voy a entrar en productos académicos pero en realidad en el comienzo del génesis tenemos dos versiones de la creación una es el capítulo uno y otra es el capítulo dos en donde vemos que los datos no coinciden incluso hasta se contradicen por ejemplo según la versión del capítulo uno dios creó al hombre y la mujer en un mismo momento según la versión del capítulo dos primero creó al hombre y luego a la mujer es decir que hay una jerarquía el hombre fue creado por las manos mismas del dios creador la mujer fue creado a partir del primer hombre claramente hay un estatus superior del varón sobre la mujer y luego de haber oído varias veces que la creación era buena y al final que era muy buena en el capítulo dos por primera vez oímos de algo que no es bueno y dijo luego ya ve Dios no es bueno que el hombre esté solo voy a hacerle una ayuda adecuada es decir claramente en el capítulo dos ya estamos en otra situación en donde algo no funciona en la creación y ahora Adán necesita una pareja y la buscan entre los animales y obviamente no la encuentra y luego sucede otra cosa y es que por primera vez Dios le impone al hombre un mandamiento de cualquier árbol del jardín puedes comer mas del árbol de la ciencia y del mal no comerás porque el día que comieres de él morirás sin remedio si estamos hablando realmente de una historia estamos acá en un momento de la trama en donde claramente anticipa que va a haber un problema porque obviamente si hay una prohibición algo va a pasar alguien no va a cumplir esa esa ordenanza pero todavía en este momento todavía no sabemos qué importancia tiene esta prohibición solamente sabemos que hay una prohibición y Yahvé no explica tampoco las razones por las cuales está prohibido comer el fruto y luego obviamente crea finalmente a la mujer y el texto termina de una manera optimista y por eso deja al hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer y se hace en una sola carne y estaban ambos desnudos el hombre y su mujer pero no se avergonzaban uno del otro es decir estamos en un ambiente paradisíaco en donde hay una pureza inicial una ingenuidad inicial los dos primeros hombres son como si fueran unos niños y como los niños no se avergüenzan de la desnudez es decir había habido una pequeña crisis que era la soledad del primer hombre pero fue solucionada y ahora finalmente se une en una sola carne y es en este momento en el capítulo 3 que aparece un nuevo personaje que es la serpiente hasta este momento nunca había sido mencionado en la historia y como en cualquier historia cuando entra un nuevo personaje algo va a pasar y así cuenta el texto la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho así que le preguntó a la mujer es verdad que Dios le dijo que no comieran de ningún árbol del jardín y la mujer le contesta podemos comer del fruto de todos los árboles respondió la mujer pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín Dios nos ha dicho no coman de ese árbol ni lo toquen de lo contrario morirán no tengo tiempo para entrar en detalles pero obviamente el texto genera muchísimas preguntas primero ¿cuántas veces han visto ustedes una serpiente que hable? bueno hablando precisamente de Israel en Israel tenemos 120 miembros en el parlamento que hablan es decir ya el texto nos habla de una realidad que es diferente al mundo que conocemos hay alguna vez vamos a ver si conocen la respuesta hay otro ejemplo en la literatura bíblica donde un animal hable ¿sí? ¿cuál es? la burra de Balam ¿sí? es decir es el burro en el libro de números pero el texto bíblico dice claramente que Dios abrió la boca del burro es decir que es un milagro y obviamente Dios puede ser hacer incluso hablar a un burro en este caso el texto no sugiere que haya un milagro parecería ser que es el orden del mundo un tema por ejemplo que los exégetas se van a preguntar ¿cómo explicar la capacidad del habla de la serpiente? y además también la presenta como astuta aquí también es un problema de traducción estamos leyéndolo obviamente en una traducción el término en hebreo es Arum y el término Arum puede tener doble significado en hebreo bíblico puede ser un uso negativo porque la astucia es la inteligencia usada para el mal o puede ser también como en un sentido positivo de alguien que es inteligente que tiene capacidad de pensar incluso las traducciones antiguas no sabían bien cómo traducirlo porque tampoco queda claro de la historia si la serpiente es el malo de la historia ustedes dicen pero todos sabemos que es malo claro como dije somos el resultado dos mil años de exégesis por eso lo vemos como un personaje negativo pero en el texto no queda muy claro porque dijimos que hay una prohibición y no sabemos por qué Dios no quieren que coman del fruto del conocimiento y luego tenemos el diálogo con Eva y es llamativo que en esta escena no se hace ninguna mención de Adán Adán no está presente ¿dónde está Adán? es decir la escena se concentra solamente en la serpiente y en la mujer y cuando le pregunta ¿ya es verdad que Dios le dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? la respuesta de Eva es podemos comer del fruto de todos los árboles respondió la mujer les recuerdo que cuando Dios le ordenó a Adán lo que le ordenó Eva no había sido creada y por lo tanto no sabemos cómo sabe Eva qué es lo que dijo Dios si acaso Adán se lo comentó si acaso Dios se volvió a revelar y a ordenarle a Eva el texto no nos dice pero lo que sí sabemos que Dios nunca habló que esté prohibido tocar el fruto es decir las palabras de Eva revelan un agregado al texto original a las palabras del Dios creador pero la serpiente le dijo a la mujer no es cierto no van a morir Dios sabe muy bien que cuando coman desearlo se les abrirá los ojos y llegaran a ser como Dios conocedores del bien y del mal y en esta escena con estas palabras se termina el papel activo de la serpiente estas son las últimas palabras de la serpiente y cuando vuelve a aparecer la serpiente una vez cometido el primer pecado cuando Dios aparece en el jardín en el Edén y comienza a interpelar primero a Adán y él dice bueno el fruto lo recibió de Eva y cada uno va pasando a la pelota hasta que finalmente le llegó a la serpiente y a la serpiente ya Dios no le pregunta nada Dios el Señor dijo entonces a la serpiente por causa de lo que has hecho maldita serás entre todos los animales tanto domésticos como salvajes te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida pondré en amistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y la de ella su simiente te aplastará la cabeza pero tú le morderás el talón y esta es la última mención que hay de la serpiente ahora para poder entender este texto que como dije es un texto muy breve pero podría llenar bibliotecas los intentos de generaciones de pensadores a lo largo de la historia que han tratado de entender de qué habla este texto tenemos primero que entender en qué pensaban los antiguos cuando oían esta historia qué asociación inmediata tenían cuando pensaban en la serpiente por ejemplo en el mundo antiguo la serpiente era asociada con el mundo del mal por ejemplo en la mitología egipcia la serpiente apep o conocida también como apofis era un ser que simbolizaba el caos que estaba en el ultramundo y que y que todas las noches amenazaba al dios ra al dios sol cuando estaba recorriendo el mundo de ultratumba y por eso los egipcios no sabían si al otro día iba a nacer el sol si iba a poder superar a las fuerzas del caos pero es interesante que ese monstruo de ultratumba tenía forma de serpiente en mesopotamia la diosa Tiamat que es la diosa que aparece mencionada en el poema de la creación de Lenuma Elish también aparece en esta iconografía con forma de serpiente como ustedes claramente pueden ver forma de serpiente y aquí es el dios Marduk que termina venciendo y matando a Tiamat convirtiéndose en el rey o en el jefe del panteón babilónico en el Numa Elish tenemos una descripción de la batalla entre el dios Marduk que comanda las fuerzas del bien y Tiamat que comanda las fuerzas del mal mientras tanto los dioses preparados para la batalla afilaban sus armas y salieron Tiamat y Marduk el más sabio de los dioses y marcharon hacia el combate y se aproximaron a la batalla el señor extendió su red para envolverla el viento malo que le seguían detrás lo soltó contra su rostro cuando Tiamat abrió su boca cuando pudo hizo penetrar el viento malo de modo que no pudo cerrar sus labios en cuanto a los terribles vientos llenaron su vientre su cuerpo quedó extendido y su boca quedó totalmente abierta y entonces él soltó una flecha y atravesó su vientre cortó sus entrañas y hendió su corazón y después de haberla reducido la impotencia acabó con su vida echó abajo su cadáver para ponerse de pie sobre él es decir aquí tenemos que Tiamat representa las fuerzas del caos mientras que Marduk las fuerzas del bien y de la fertilidad el tema de la serpiente como símbolo del mal lo encontramos en otras civilizaciones por ejemplo en Grecia tenemos el relato del héroe Cadmos que mata a la serpiente de dragón es decir es un tema recurrente en las civilizaciones que rodean a Israel y por lo tanto no es imposible imaginar como suponen los biblistas que cuando el autor eligió como personaje la historia de la serpiente tenía en mente el simbolismo de la serpiente en el mundo antiguo es más encontramos textos bíblicos en donde claramente muestran que el autor bíblico conocía historias como las que nosotros acabamos de leer como el Enuma Elish por ejemplo en Isaías 27 y aquí tengo que abrir un paréntesis el libro de Isaías es un libro muy extenso tiene 66 capítulos y según los biblistas los primeros 39 capítulos en su gran mayoría pueden ser atribuidos los oráculos al profeta Isaías que vivió hace 2.800 años en la tierra de Israel Isaías hijo de Amos en la época de los asirios pero dentro de esa sección que se llama entre los biblistas el primer Isaías para que hay otras partes de Isaías que ya no son los oráculos del profeta son de profetas anónimos que fueron en algún momento agregados a los oráculos originales del primer Isaías del original hay una sección que son capítulos 24 y 27 que se lo llama el Isaías apocalíptico probablemente un agregado más tardío a las palabras del profeta Isaías esto simplemente es una una nota al margen es irrelevante para lo que decimos pero no es que lo dijo el profeta Isaías pero está en el libro de Isaías y en este caso el oráculo alude al final de los tiempos por eso dije que es el Isaías apocalíptico y dice en aquel día se refiere al final de la historia el señor castigará a Leviatán la serpiente a Uvidisa a Leviatán la serpiente tortuosa los nombres que aparecen en el texto originalmente en hebreo nosotros esas expresiones las conocemos en la literatura cananea es decir que está utilizando claramente un lenguaje mitológico que era conocido en esos tiempos con su espada violenta grande y poderosa matará al dragón que está en el mar Tiamat está asociada a las aguas salinas el mar es visto también en este caso imaginado como si fuera una gran serpiente es decir que el autor bíblico parece conocer tradiciones como conocemos en el mundo mesopotámico y si es así no es imposible pensar que entonces el término Nahash que es como se dice serpiente en hebreo en Génesis 3 estaría claramente sugiriendo figuras como estas que son el símbolo del mal y en este caso parecería corroborar lo que nosotros generalmente le atribuimos a la serpiente que es un ser maligno sin embargo el simbolismo de la serpiente no se agota en eso fíjense en este relieve funerario del siglo VI en Grecia en donde tenemos aquí a los dioses sentados en el mundo de ultratumba recibiendo a los muertos y fíjense quien está detrás del trono una serpiente porque la serpiente está asociada a la tierra parece salir dentro de la tierra está asociada con loctónico y por eso no es casualidad que en hebreo dijimos que Nahash en hebreo es serpiente pero adivinar en hebreo es Lenahesh es decir está asociado también a lo esotérico porque si la serpiente viene del mundo de ultratumba significa que está asociado también a los secretos y los misterios y obviamente la muerte siempre desde siempre representó un misterio para los hombres pero como sucede muy frecuentemente con los símbolos los símbolos son polivalentes es decir que pueden significar una cosa y lo contrario por un lado puede significar la muerte y el mal y por el otro lado la serpiente puede significar fertilidad y vida fíjense en estas en estos dibujos cananeos en unas escenas claramente de copulación sexual sea de animales o de seres humanos aparece la serpiente porque la serpiente está asociado claramente con la idea de la fertilidad siglos antes del simbolismo sexual que encontramos en la obra de Freud fíjense por ejemplo en este en esta vasija que el original se encuentra en el museo de Israel el asa es una serpiente dándonos a entender que la serpiente está abrevando del agua y obviamente el agua es símbolo de vida y hasta tal punto la serpiente está asociada con la vida que tenemos otro relato de los muy conocidos en el mundo mesopotámico la epopeya de Gilgamesh que es un héroe mítico parte humano y parte divino y la historia gira de alrededor del tema de la búsqueda de la vida eterna y en un momento llega a un personaje a Utnapishtim que es el Noé mesopotámico o en realidad tenemos que decir que Noé es el Utnapishtim israelita es al revés la tradición esta es mucho más antigua que la bíblica es decir en otras palabras el relato bíblico del diluvio que en algún momento haré referencia es una versión israelita de una historia que se conocía en el mundo antiguo y que tenemos testimonio en la literatura sumeria y mesopotámica y finalmente Utnapishtim le revela el secreto de la vida eterna porque él habiendo sido un hombre se convirtió en un dios y finalmente llega a conseguir esa planta que le otorgaba vida eterna y fíjense lo que sucede Gilgamesh habló así a Urshanabi el batelero Urshanabi esta planta es una planta excepcional gracias a ella el hombre puede reconquistar el aliento de su vida la llevaré a la amurallada Uruk él era el rey de la ciudad haré que coma la planta su nombre será el hombre se hace joven en la vejez yo mismo la comeré así volveré al estado de mi juventud y al cabo de 20 leguas comieron un bocado después de 30 leguas mas se separaron para pasar la noche Gilgamesh descubrió una fuente cuya agua era fresca descendió hasta ella y se bañó y mientras tanto una serpiente olfateó la fragancia de la planta salió del agua y arrebató la planta y al retirarse mudó la piel significa que la serpiente ahora obtuvo la vida eterna interesante en nuestra historia tenemos un árbol del conocimiento del bien y del mal y hay un árbol de la vida es decir que nuestra historia está asociada también al concepto de vida eterna y aparece una serpiente y vamos a volver sobre el tema es decir que como vemos el autor bíblico construye la historia a partir de los simbolismos que están enhebrados en derredor de la figura de la serpiente por eso no puede ser analizada la serpiente solamente desde una sola perspectiva y desde este punto de vida la serpiente como símbolo de vida también lo conocemos en la Grecia antigua fíjense en el dios Asclepio que es el dios sanador en el santuario de Pidauro y fíjense aquí tienen una serpiente lo que se llama el Cadubeo que está enrollada en derredor de su cetro es decir que los antiguos también conocían la asociación de la serpiente con la vida no solamente con la muerte y ustedes dicen pero es algo contradictorio pero es verdad porque hay vida y muerte y son dos caras de una misma moneda pero además de todo ello el autor tiene en mente otro tema y es que diosas están asociadas a las serpientes fíjense fíjense por ejemplo está la diosa Isis del siglo primero en donde ven que en la mano tiene una serpiente fíjense por ejemplo la estatua de Afrodita del periodo romano del siglo primero en donde vemos acá la diosa desnuda y vemos a la serpiente pero fíjense en dirección a donde se está dirigiendo en realidad a la vulva y recuerden que en nuestra escena la primera mujer está también desnuda significa que también nuestra historia está sugiriendo otra dimensión en la historia que es una dimensión sexual y vamos a ver cómo los artistas van a pensar en ese aspecto y finalmente si no se convencieron hasta ahora fíjense la diosa serpiente de Knossos de la época minoica en Creta de hace tres mil seiscientos años en donde claramente ven a la diosa sosteniendo dos serpientes en sus manos y mostrando todas sus bondades como mujer ahora quiero centrarme específicamente en la figura de la serpiente porque es una serpiente muy particular la serpiente del paraíso presenta características físicas e intelectuales por un lado como dijimos se revela como un ser sabio y precisamente es sintomático que los primeros creados por Dios todavía antes de comer del fruto presuponen que todavía no llegaron a alcanzar la sabiduría el texto presupone que son como niños muy ingenuos pero la que tiene sabiduría es la serpiente que otra cosa se presupone la serpiente como dijimos la capacidad del habla el texto no explica que relación hay con ello pero por ejemplo si leyéramos aquí la obra de Aristóteles en su obra sobre los animales él decía que había una relación en el hecho de que los hombres son los únicos seres que hablan porque tienen raciocinio significa el hecho de afirmar que la serpiente tiene razón tiene capacidad de pensar presupone entonces también la condición para poder hablar pero además hay otra cosa también que el texto nos dice nos da una indicación acerca de que la serpiente de la cual nosotros estamos hablando probablemente no es la serpiente que conocemos del zoológico porque cuando Dios castiga a la serpiente dice te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida esa es la serpiente que conocemos significa que el texto presupone que la serpiente tenía otra forma sino que lógica tiene que valor tienen esas palabras como castigo si la serpiente es la serpiente que nosotros conocemos y la pregunta es en que serpiente pensaba el autor bíblico bueno obviamente no nos dejó el autor bíblico un pdf y un jpeg con imágenes pero en este caso el arte antiguo nos puede servir para complementar precisamente y llenar ese vacío de información en que puede haber pensado el autor bíblico veamos ahora serpientes que aparecen en la iconografía antigua fíjense en la tumba de Ramsés VI tenemos una serpiente mítica con alas me imagino que ninguno de los presentes han visto alguna vez una serpiente así ¿no? tampoco el artista egipcio pero otra vez nos quiere decir algo sobre esta serpiente y por eso la imagina con alas que obviamente pertenecen a otro tipo de seres no a las serpientes que nosotros conocemos por ejemplo tenemos una serpiente mítica con patas musushu en la puerta de Ishtar en el museo Pergamon en Berlín de la Babilonia del siglo VI en donde como ven hay una parte superior que sería la serpiente y vemos incluso las escamas propias de la serpiente pero esta es una serpiente muy particular porque tiene patas de león y tiene patas traseras de una ave de rapiña es decir ya tenemos una serpiente con alas tenemos una serpiente con patas se acuerdan ustedes de Tiamat Tiamat aquí aparece con manos o por ejemplo tenemos esta serpiente que aparece en un sarcófago egipcio aparece con pies empezamos a ver que las serpientes tienen rasgos que nos recuerdan seres humanos y no es simplemente una exageración esta conclusión fíjese en esta serpiente con manos y pies y la vemos que es una serpiente que tiene manos que tiene miembro viril y que tiene pies es decir que es cierto que es muy delgado pero parece ser un ser humano y para que vean que la asociación de una serpiente con los seres humanos no es simplemente nuestra imaginación fíjese esta serpiente semi-humana que encontramos en la mitología y en la iconografía mesopotámica es decir que los antiguos asociaban a la serpiente con seres humanos y en nuestra historia la serpiente piensa como los seres humanos y habla como los seres humanos y la pregunta es si acaso tenía también pasiones y deseos como los seres humanos es decir la primera pregunta es ¿quién fue la serpiente del paraíso? ¿representa la vida y la fertilidad? ¿representa la muerte? ¿es el símbolo del mal? ¿o es acaso una serpiente semi-humana? la respuesta es todas son correctas y eso es lo que complica entender la historia significa que una historia que parece tan simple un animal que quiere convencer a la mujer de comer el fruto en realidad es un ser misterioso polivalente en sus significados ¿cuál fue la intención original del autor bíblico? probablemente combinar y articular todas ellas obviamente no es un seminario de teología bíblica para poder agotar el tema pero lo que quería que entendieran es que si no conozco todos estos materiales no voy a poder entender ahora por qué los antiguos leyeron de una manera muy diferente a como nosotros leeríamos la historia porque ellos conocían muchas de estas tradiciones y por eso me quiero centrar en la segunda parte en la serpiente del paraíso en la literatura judía antigua una de las exégesis que nosotros ya conocemos en el judaísmo intertestamentario es la serpiente asociada con la figura del satán y aquí tengo que hacer una aclaración el satán aparece en la literatura bíblica pero no es el satán que ustedes tienen en la cabeza obviamente cuando uno oye la palabra satán lo asocia al mal o un ser que provoca y lleva al pecado en la biblia hebrea el satán aparece solamente dos veces en toda la literatura bíblica en el libro de Job capítulos 1 y 2 y en el libro de Zacarías capítulo 3 y el satán ahí aparece como el procurador general del gobierno que algunos dirían que es el satán pero no es un agente del mal es un ser angelical que tiene jerarquía en la corte celestial pero no aparece con características demoníacas pero a lo largo del judaísmo intertestamentario post bíblico que se extiende desde el siglo sexto hasta finales del siglo primero comienzo del siglo segundo nuestra era empezamos a ver una lenta transformación en la figura del satán y cuando llegamos a una obra de literatura apócrifa como es la sabiduría de Salomón una obra que la conocemos en griego y probablemente fue escrita originalmente en griego como parte de la traducción de las escrituras al griego hecha por los judíos en Alejandría entre el siglo tercero y siglo primero de nuestra era una obra asociada a la figura mítica ya para entonces del rey Salomón en el capítulo 2 dice así porque Dios creó al hombre para la inmortalidad y lo hizo imagen de su mismo ser pero la muerte entró en el mundo por envidia del diablo y le experimentan sus secuaces obviamente alude al texto de Génesis pero la manera de presentar la historia es muy llamativa dice que entró la muerte y por cierto los hombres se transforman en mortales al ser expulsados del paraíso y ya no tener acceso al fruto de la vida eterna pero dice que eso sucedió por envidia del diablo bueno en nuestro texto nosotros tenemos a una serpiente no tenemos al diablo pero aquí cabe contarles una anécdota cuando era joven estaba en Argentina me habían invitado a dar un ciclo de conferencias en un seminario franciscano que está muy próximo a la Casa Rosada en la capital federal en Buenos Aires y estaba hablando precisamente sobre literatura bíblica y como es uno de los temas que más me interesan el tema del paraíso y la figura de Satán hice la pregunta a los participantes que eran todos cristianos ¿dónde aparece el Satán en la Biblia hebrea? y uno muy tranquilo levanta la mano y dice fácil la pregunta es en la historia de Génesis y dije ¿dónde está el Satán? dice habla sobre la serpiente y digo ¿y el Satán? la serpiente es el Satán esa es una respuesta que nunca la hubiera recibido de un judío pero en la tradición cristiana es inmediata la asociación de la serpiente con el Satán el texto del Génesis no hace ninguna alusión al Satán y la primera vez que los textos judíos lo conocemos es aquí en sabiduría que es un texto judío es decir que los judíos habían desarrollado esa teología pero en realidad es un tema que no aprendió en el judaísmo pero si aprendió en una de las ramas del judaísmo que va a ser luego el cristianismo pero luego tenemos entre los libros que nos llegó de la literatura no canónica una obra que en realidad la tenemos en varias versiones lo conocemos como la vida de Adán y Eva en griego en latín penitencia de Adán en armenio lo conocemos esta obra o este cuerpo de tradiciones en eslavo eclesiástico en georgiano y esta historia que tiene un desarrollo literario muy complejo revela un interés que parecen haber tenido ya los judíos en la época antigua y es ¿qué pasó con Adán y Eva después de la expulsión del paraíso? ¿qué pasó con ellos? es muy poca la información que nos dan los textos bíblicos después de la expulsión ¿cómo se arreglaron? tenían una vida muy cómoda eran siempre VIP en el paraíso ¿y ahora qué hicieron después del paraíso? ¿cómo enfrentaron la condición ahora de seres mortales? el texto bíblico no dice nada pero los antiguos hicieron esa pregunta y contaron la historia y hay un momento en la historia en donde Adán está agonizando y entonces los hijos le dicen a Eva ¿qué es eso? porque es la primera que van a ver alguien morir y entonces en ese momento comenzó este momento el relato y dicho esto el ángel se separó de ellos Seth y Eva llegaron a la tienda donde yacía Adán y dijo Adán a Eva ¿qué has hecho con nosotros para traernos tan gran cólera cual es la muerte que se enseñorea de toda nuestra raza? y añadió llama a todos nuestros hijos y a nuestros nietos y anunciales cómo fue nuestra transgresión y ahora ¿qué sucede desde el punto de vista narrativo? el autor vuelve hacia atrás hace un flashback y le pone en boca de Eva la versión su versión de cómo fue la tentación y entonces Eva les dijo escuchad todos hijos y nietos míos pues os voy a comunicar cómo nos engañó nuestro enemigo al custodiar el paraíso cada uno guardábamos nuestro lote una parcela recibida de Dios con mi parcela yo guardaba el norte y el poniente pero el diablo se fue a la parcela de Adán donde estaban las fieras macho puesto que Dios nos había repartido las fieras y había dado todos los machos a vuestro padre y las hembras a mí de modo que cada uno de nosotros conservaba lo suyo obviamente nada de esto aparece en la tradición bíblica no sabíamos que había una sección de hombres y de mujeres donde los animales machos estaban bajo el control de Adán y las animales hembras bajo Eva como ven la tradición trabaja 24 horas y va desarrollando los temas y el diablo habló a la serpiente que obviamente no tenemos nada de esto en nuestros textos levántate ven hasta a mí te diré una cosa que te va a hacer de provecho la serpiente se llegó a él y el diablo le dijo se dice que eres más sagaz que todas las fieras por eso he venido a aprender de ti he llegado a la conclusión de que eres mejor que todas las fieras y que estas son amigas tuyas y sin embargo te prosternas ante las más pequeñas porque comes de la cizania de Adán y su mujer en vez del fruto del paraíso significa que tenemos en esta nueva versión que hubo una tentación antes de la otra tentación el satán convence a la serpiente para que finalmente haga caer Adán y Eva levántate ven acá y hagamos que sea arrojado el paraíso por medio de su mujer como nosotros fuimos arrojados por su culpa el texto en la versión griega no explica a qué se refieren estas palabras pero en la versión latina en la versión armenia conocemos a qué se refiere significa que antes de la caída de Adán y Eva hubo otra caída fuera de saltar en el cielo y por lo que hizo fue expulsado y como fue por Adán él ahora quiere vengarse todo eso no lo tenemos en el relato bíblico pero vemos como la tradición empezó a enriquecer y a desarrollar temas que se le van agregando al relato tan ingenuo entre comillas de Génesis le contestó a la serpiente temo que se enfade conmigo el señor y el diablo intervino no temas conviértete solo en un instrumento mío y yo hablaré por tu boca una palabra con la que puedas engañarlo se acuerdan que una de las preguntas era cómo explicar la capacidad del habla de la serpiente ahora la sabemos el que hablaba no era la serpiente era el Satán y solamente la serpiente funcionaba como un vehículo como un instrumento por medio del cual el que hablaba realmente a Eva era el Satán al punto se encaramó los muros del paraíso hacia la hora en que solían subir los ángeles de Dios para adorarlo Satanás adoptó forma de ángel y entonaba himnos a Dios como los ángeles yo la que cuenta es Eva me asomé por el muro y lo vi como un ángel y me dijo eres tú Eva le contesté yo soy y me dijo y qué haces en el paraíso y le repliqué Dios nos puso para guardarlo y comer de él y el diablo me respondió por boca a la serpiente hacéis bien pero no coméis de cualquier planta y yo le dije si comemos de cualquier planta menos de una que está en medio del paraíso de la que Dios nos prohibió comer porque moriréis sin remedio y entonces me dijo la serpiente vive Dios que me dais pena porque sois como animales y no quiero que sigáis en la ignorancia levántate ven hazme caso come y comprenderás la categoría del árbol pero yo repuse temo que se va a enfadar Dios conmigo conforme nos dijo y me respondió no temas pues en cuanto comas se abrirán tus ojos y seréis como dioses por conocer qué es bueno y qué malo por saber Dios esto que sería semejantes a él tuvo envidia de vosotros y dijo no comáis de él y en el texto vemos que aparece el tema de la envidia porque en Génesis en realidad el que parece tener envidia de los hombres es Dios luego de haber comido del fruto Dios parece estar hablando con los ángeles y le dice ahora comieron del fruto la sabiduría lo único que falta que coman también del fruto de la vida y por lo tanto si tienen sabiduría y comen el fruto de la vida van a ser como dioses porque dos condiciones tenían los dioses en el mundo antiguo eran sabios y tenían vida eterna y Dios no quiere tener un rival y que hace entonces los echa al paraíso para que no coman del fruto significa que los autores entendieron que el tema de la envidia aparece pero aparece asociado a la figura del Dios creador y ahora aparece asociado a la figura de la serpiente y de Sartán me acerqué a la planta tú acércate a la planta y contemplarás un gran esplandor en torno a ella me acerqué a la planta y vi un gran esplandor en torno a ella le dije que daba gusto contemplarla pero que tenía miedo de coger su fruta y me respondió ven yo te daré sígueme le abrí y penetró en el paraíso cruzó por delante de mí avanzó un poco se volvió y me dijo me he arrepentido y no te daré de comer por saber Dios esto que sería semejante a él tuvo dijo esto en la idea de seducirme hasta el final y perderme e insistió júrame que vas a dar también a tu marido porque ese es el objetivo la mujer es el instrumento Satán quiere hacer caer a Adán él es la obra suprema de la creación porque Dios lo hizo a él con sus manos y los quiere hacer caer a él pero yo le repliqué no sé con qué juramento voy a jurarte pero lo que sé te lo digo por el trono del Señor por los querubines y el árbol de la vida quedaré también a comer a mi marido en cuanto me tomó el juramento se adelantó subí al árbol y puso el veneno de su maldad es decir de su deseo en la fruta que me dio a comer pues el deseo es el principio de todo pecado incliné la rama hacia la tierra cogí la fruta y comí seguramente los que están aquí presentes dicen ok son historias leyendas que habían desarrollado los antiguos pero obviamente hay una distancia enorme entre estas historias que contaban los judíos antiguos y luego también esta literatura fue copiada por los cristianos y por supuesto el texto bíblico sin embargo estas interpretaciones terminaron formando parte doctrinal de la iglesia fíjense lo que San Agustín escribe en la ciudad de Dios eligió se refiere al Satán para ello en el paraíso corporal donde vivían el primer hombre y la primera mujer con los restantes seres animados de la tierra eligió digo para hablar con ellos a la serpiente animal escurridizo y de tortuosos movimientos tan propio para su intento y sometiéndola con malicia espiritual valiéndose de la presencia angélica de la superioridad de su naturaleza abusó de ella como de un instrumento y conversó falamente con la mujer de donde escribe y conoce San Agustín esto conoce historias como las que nosotros acabamos de leer nosotros ya sabemos por ejemplo que San Ireneo Ireneo de León del siglo II conoce alguna versión de estas historias es decir lo que nosotros decimos que son simplemente desarrollos exegéticos que no nos obligan se transforman finalmente en teología y forman parte del magisterio de la iglesia y esa es la manera en que los cristianos entendieron el texto la serpiente es el Satán y fue utilizado la serpiente como instrumento para hacer caer a Danieva pero de que otra manera también asociaron los cristianos la figura de la serpiente y el Satán por ejemplo en el Apocalipsis el último el último libro de la colección neotestamentaria y el único libro apocalíptico cuando el vidente imagina el final de los tiempos imagina este combate se desató entonces una guerra en el cielo Miguel y sus ángeles combatieron al dragón este y sus ángeles a su vez se hicieron frente pero no pudieron vencer y ya no hubo lugar para ellos en el cielo y así fue expulsado el gran dragón aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás y que engaña al mundo entero y junto con sus ángeles fue arrojado a la tierra es decir que aunque ustedes no tengan presente este texto cuando ustedes piensan como cristianos en el Satán piensan en este tipo de situación en donde el Satán y la serpiente simbolizan el mal enfrontados al Dios creador y por lo tanto cuando imaginan el final de los tiempos para destruir al mal hay que destruir al Satán que está también simbolizado en la figura de la serpiente ahora se acuerdan que nosotros hablamos de las características físicas de la serpiente podía tener manos podía tener alas podía tener pies y es interesante ver que esa idea de la serpiente aparece en la exégesis antigua que nosotros vemos en la iconografía no nos dejaron dibujos pero nos dejaron textos por ejemplo en la vida de Adán y Eva en la versión griega cuando Dios va a castigar a la serpiente le dice así caminarás sobre el pecho y el vientre y quedarás privada de pies y manos no se te perdonará ni una oreja ni una ala ni uno solo de los miembros con los que sedujiste en tu maldad e hiciste que fueran arrojados del paraíso es decir este texto no lo hubiéramos comprendido si no hubiéramos conocido la iconografía es decir lo que significa que en cursos de teología tengo que estudiar también iconografía porque si no el texto me resulta incomprensible no sabemos como el autor conoce imágenes de las serpientes en el mundo antiguo pero sabemos de que está hablando porque conocemos imágenes de serpientes como esa luego por ejemplo tenemos un texto apocalíptico de finales del siglo primero y comienzos del siglo segundo de nuestra era que se llama el apocalipsis de Abraham el ángel toma al patriarca Abraham y lo saca al cosmos y ve imágenes en ese cosmos y una de las imágenes ve la imagen del paraíso y ve lo siguiente es un texto que lo conocemos solamente en eslavo eclesiástico en manuscritos del siglo 10 pero los biblistas suponen que el original fue escrito en una lengua semítica hebreo o arameo algo así como siglo primero de nuestra era pero no tenemos esa versión pero fíjense como el texto cuenta que lo que vio Abraham que imagen del paraíso vio como si estuviera una imagen congelada contempla la visión quien es el que seduce a Eva y cual es el fruto del árbol conoce lo que ocurrirá y en que medida esta le pasará a tu descendencia en los últimos días del mundo y si tú no lo puedes comprender yo te lo revelaré porque tú eres digno de mi vista y te diré lo que hay en mi corazón y yo contemplé la visión nos cuenta el patriarca Abraham mis ojos se fijaron en una parte del jardín de Edén y allí vi a un hombre muy alto y de gran longitud de un aspecto sin igual que abrazaba a una mujer y esta era de un aspecto y estatura idénticas a las del hombre conocemos estas tradiciones que era que los primeros creados antes del pecado original eran gigantes y luego se achicó su estatura como parte del castigo del Dios creador y estaban de pie debajo del árbol del Edén y el fruto de este árbol tenía la apariencia de un racimo de uvas les recuerdo que el texto bíblico en ningún momento alude o identifica al fruto prohibido nosotros nos imaginamos como la manzana y sobre eso vamos a hablar en unos minutos más pero fíjense como que otra cosa ve el patriarca Abraham detrás del árbol se veía como la imagen de un dragón sus manos y sus pies eran semejantes a los del hombre y tenían alas en la espalda seis a la derecha y seis a la izquierda y tenía sido el racimo del árbol y se lo dio a comer a los dos que yo veía con intención de abrazarse y si fíjense que ha cambiado el espíritu de la historia mientras que en la historia bíblica es la mujer la que toma el fruto y le da de comer al hombre ahora ellos son las víctimas porque ahora este dragón y ahora vamos a ver quién es es él el que les da de comer a los dos en nuestra historia en la versión original primero come la mujer es decir el primer pecado en la historia de la humanidad fue cometido por la mujer no por el hombre y el hombre después lo cometió en segundo lugar y entonces pregunté ¿quiénes son estos dos que se abrazan? ¿quién es el que está en medio? ¿cuál es el fruto que comen? poderoso eterno y él me contestó es la luz el sol Adán el objeto de su deseo sobre la tierra es Eva el que está en medio de ellos es la impiedad de su comportamiento su perdición es el mismo Azazel Azazel aparece una sola vez en las escrituras ¿alguno sabe dónde aparece Azazel? ¿en dónde? es el texto que nosotros leímos en la mañana del día del perdón hace días atrás celebramos los judíos el día de la expiación el día del perdón el Yom Kippur la lectura de la mañana es Levítico 16 y ahí aparece este término que obviamente es muy en disputa ¿qué significa Azazel en ese texto? ¿significa el nombre de un lugar o significa la alusión a un demonio del desierto pero aquí es uno de los nombres del Satán y esa tradición después ya va se va a ser muy conocida en occidente es uno el nombre del Satán está asociado a la figura de Azazel ahora cuando habla por ejemplo de las alas que dice que tienen seis alas y seis alas ¿en qué está pensando? está pensando en otro texto está pensando en el texto de Isaías en el profeta de Israel cuando en el capítulo seis cuando él va a ser nombrado profeta tuvo esta visión el año de la muerte del rey Usías vía al señor excelso y sublime sentado en un trono y las olas de su manto llenaban el templo y por encima de él había serafines cada uno de los cuales tenía seis alas con dos de ellas se cubrieron el rostro con dos se cubrieron los pies y con dos volaban en nuestro caso como Azazel es un ministro en la corte celestial tiene dobles seis y seis pero el tema está tomado en los textos bíblicos pero otra vez ¿en qué pensaban los antiguos? fíjense este vaso de elevación de Gudea con el dragón Mususu dedicado al dios Ningisida fíjense que tiene es una serpiente que tiene manos que tiene pies y que está helada es decir que cuando los antiguos pensaban en la serpiente también los exégetas bíblicos probablemente conocían de alguna manera estas tradiciones iconográficas ahora estas características físicas de la serpiente lo conocían también los exégetas judíos el gran historiador judío fue Flavio Josefo finales del siglo I un intelectual que cuando cuenta la historia del castigo de la serpiente fíjense que versión dice que Dios le quitó la palabra y la privó además de los pies el texto bíblico no dice nada de eso pero significa que Josefo conoce las tradiciones que nosotros conocíamos en la literatura apócrifa o por ejemplo en un Targum Targum es la traducción de las escrituras al arameo dice sobre tu vientre te moverás y tus patas serán cortadas otra vez no nos llegaron estas ilustraciones por medio de los judíos pero sus palabras nos revelan que ellos conocen esos textos significa que vemos acá como la palabra se articula con las imágenes ahora se acuerdan que hablamos nosotros de el ambiente sexual que tiene la escena y ustedes dicen bueno es cierto que hay una serpiente y hay una mujer desnuda pero los antiguos supieron leer el texto fíjense por ejemplo lo que dice un midrash judío de los más antiguos el Bereshit Rabbah más o menos del siglo V quinto de nuestra era es decir la época bizantina Rabi Yoshua Ben Corjá dijo porque los vio manteniendo relaciones sexuales él es decir la serpiente la deseó bueno eso sería claramente una telenovela de Colombia de México así comienzan los dramas no en las parejas es decir que él no está hablando de una serpiente como nosotros conocemos en el zoológico lo imagina que es una serpiente que tiene deseo sexual pero no solamente la deseaba sino que fíjense en otra tradición en el Talmud de Babilonia Rabi Yohanan dijo cuando la serpiente copuló con Eva él puso en ella el deseo significa que ella no solamente se quedó en deseo sino que se pudo acostar con Eva y ustedes dicen pero no entiendo ¿qué significa que se acostó con Eva? no solamente que se acostó con Eva en uno de los escritos gnósticos llamado el Evangelio de Felipe los escritos gnósticos fueron hallados dos años antes que los rayos del mar muerto los rayos del mar muerto los primeros en 1947 los escritos gnósticos que es el cristianismo gnóstico en Ash Hamadi se encontraron en 1945 en las serenas de Egipto fíjense lo que cuenta la historia el que fue creado es bello pero tú no deducirías que sus hijos son cristianos nobles si él no hubiera sido creado sino engendrado deducirías que su semilla es noble mas ahora fue creado y engendró ¿qué nobleza es esta? porque surgió el adulterio después del asesinato y él fue engendrado el adulterio pues era hijo de la serpiente ¿de quién está hablando? de Caín es decir los antiguos tenían que entender cómo puede ser que el Dios creador haya creado a los hombres del cual nació el primer asesino ¿cómo lo explicaron? que Caín no era hijo de Adán y Eva era hijo de la serpiente y tenemos historias en el mundo antiguo por ejemplo que entendían que muchos héroes culturales habían nacido del fruto y la copulación de una serpiente con una mujer por ejemplo uno de los relatos así nació Alejandro Magno es decir que la serpiente está asociado al mundo de lo divino la serpiente está asociado con características humanas y por lo tanto se puede acostar con una mujer ¿se acuerdan por ejemplo en esta escena en donde en Afrodita en donde vemos a la serpiente que claramente está en dirección a la vulva es decir las personas que veían esa imagen ellos completaban la historia sabían que hay otro paso la serpiente está en camino a copular con la diosa y ahora después de todo esto me dicen ok pero acaso no ibas a hablar también del arte y ahora van a ver que todo lo que dije es una precondición para poder entender la historia del arte y como los artistas a lo largo de la historia entendieron la escena de la serpiente por ejemplo tenemos la historia de la tentación ¿se acuerdan aquí vemos una serpiente dándole de comer el fruto al dios Geb fíjense como William Blake el inglés a comienzo del siglo XIX imagina la escena de la tentación la serpiente es la que le está dando de comer a Eva el texto bíblico no dice nada de eso lo único que hace la serpiente es hablar y Eva saca sus conclusiones aquí ven que la mujer es una víctima y la serpiente tiene una función activa ella es la que le da de comer del fruto aquí tenemos a Durer en donde tenemos a la serpiente que ven en su boca tiene al fruto Eva está tomando el fruto de boca de la serpiente y ella por supuesto aquí esconde el fruto que ella ya había probado todos estos temas no aparecen en la versión bíblica pero de donde los artistas conocen ellos conocen estas tradiciones apócrifas en donde la serpiente es mucho más activa y entonces la obra ya refleja las lecturas apócrifas que por supuesto aquellos que conocían las tradiciones les resultaban claras las historias ahora nosotros tenemos el momento en que Eva le da de comer el fruto a Adán fíjense que el texto bíblico presenta de una manera muy diferente al hombre y la mujer la mujer es la primera que peca y es la que tiene la iniciativa de darle el fruto al hombre en la versión bíblica el varón es la víctima y lo puedo decir como hombre los hombres siempre dicen me lo dijo mi mujer él nunca tiene la culpa no tenemos nunca la culpa ahora que fruto le está dando esa serpiente es la manzana el texto bíblico no habla de manzana pero si yo hubiera preguntado aquí que fruto comió estoy seguro que la mayoría hubiera dicho una manzana y ese es el resultado de siglos de tradición y es una tradición solamente conocida en Europa Occidental porque porque esta serpiente que aquí aparece el demonio fíjense como que está detrás de toda la escena que otra vez no aparece en el texto bíblico pero si aparece en la tradición el demonio asociado a la serpiente está asociado con el fruto del mal que es la manzana y de donde vino esa manzana en latín mal es malum y manzana también es malum y eso invita claramente a identificar a la manzana con el fruto del mal esta imagen es la más antigua que conocemos en la historia del arte que aparece en las catacumbas de Roma del siglo III en donde aparece una composición que se va a repetir en la historia del arte aparece el árbol en el centro la serpiente envuelta alrededor del tronco a la izquierda para nosotros procedería desde la imagen la derecha está el hombre y la mujer en la izquierda y eso generalmente la manera en que la enorme mayoría de las imágenes lo muestran y porque la ubicación de cada uno de los personajes es crucial porque el mal está asociado siempre al izquierdo al lado izquierdo la mujer está asociada aquí con el pecado ella es la primera pecadora por supuesto que aquí el artista dibujó la escena cuando ya se llevó a cabo el pecado y se cubren con hojas de parra es decir que tienen conciencia de la desnudez y vamos a volver sobre esa escena y aquí aparece una serpiente como nosotros conocemos es una serpiente común sin patas sin orejas pero fíjense ahora esta serpiente en el seraglio octateuc que es un manuscrito del siglo XII de las escrituras en donde es como si fuera cartoons como si fueran dibujos animados y fíjense aquí tenemos a Eva con el árbol y aquí está la serpiente en la escena pero es una serpiente un poco diferente a la serpiente que nosotros conocemos del zoológico tenemos una parte superior que es la futura serpiente porque cuando Dios le corte las patas que va a quedar la serpiente entonces el artista ya lo dibujó la serpiente pero aparecen miembros inferiores de la serpiente que nos recuerda por ejemplo se acuerdan a Muchushu del mundo mesopotámico no significa que él conozca estas imágenes pero vemos que esa idea de que la serpiente tiene patas aparece ahora reflejado no solamente en la literatura sino en la historia del arte en una obra judía más o menos entre el siglo séptimo y noveno se llaman los capítulos de Rabínezar pertenece a la literatura post rabínica en donde aquí la tradición judía también asocia a la serpiente con el satán y llamado en la tradición rabínica Samael dice Samael era el más grande príncipe de los cielos los vivientes y los serafines tenían seis alas mientras que Samael tenía doce alas el mismo tema aparece en el libro apócrifo de Apocalipsis de Abraham significa que judíos conocían algunos materiales apócrifos que no sabemos cómo los conocían tomó pues su ejército descendió y revistó todas las criaturas que el santo bendito sea había creado y no encontró ninguna tan inteligente para hacer el mal como la serpiente según está dicho la serpiente era el más astuto de los animales del campo y se asemejaba a una especie de camello significa que el midrash judío conoce la tradición y probablemente el artista del seraglio Octateu que es un manuscrito cristiano de las escrituras en griego conoce probablemente esta tradición o algo parecido significa que vemos que tradiciones entre judíos y cristianos las van intercambiando por lo tanto podemos decir que quien era la serpiente la serpiente era como un camello pero si vemos en la historia del arte vemos que la serpiente es vista de otra manera fíjense a Julio Clovio nos muestra la serpiente y la serpiente tiene rostro de mujer fíjense Masolino comienzos del siglo XV la serpiente tiene rostro de mujer fíjense Miguel Ángel en la capilla Sixtina en donde tenemos la serpiente mitad mujer y mitad serpiente se acuerdan que tenemos esa misma imagen la tenemos en Mesopotamia y obviamente Miguel Ángel no conoce la iconografía mesopotámica pero también imagina que la serpiente tiene un aspecto humano pero no es de un hombre sino es de una mujer Nahash en hebreo es masculino no es femenino y fíjense que además como crea aquí una continuidad fíjense Eva casi acercándose con la mano como si fuera Eva el otro lado de la serpiente y esta no es solamente mi conclusión fíjense por ejemplo Hugo van der Goet como imagina la serpiente como una mujer con patas con manos con cola este es un manuscrito de Cataluña del siglo XV y me gusta mucho la escena porque fíjense Adán ¿se acuerdan que en la historia bíblica dijimos ¿dónde está Adán? bueno como sucede con los hombres está en la oficina no sabe lo que pasa con la mujer ¿sí? porque está por pecar él está trabajando ¿sí? él está sembrando tenemos el árbol y luego tenemos la escena en donde Eva mantiene diálogo con la mujer y con la serpiente la serpiente tiene forma de mujer y otra vez con manos y pies es decir que nos recuerdan por ejemplo imágenes que conocimos del mundo antiguo a pesar que no hay una relación histórica pero el punto de vista fenomenológico tenemos una manera similar de interpretar a la serpiente ¿y por qué la asociación con la mujer? en una tradición rabínica en el Bereshit Rabá dice así Rab Aja el Rabino Aja dijo la serpiente y la palabra el texto está en arameo ¿y cómo se dice serpiente en arameo? jiviá ¿cómo se llama Eva en hebreo? javá ustedes oyen que suena lo mismo y ellos dijeron ¿será una casualidad que jiviá serpiente suene como javá? y ellos llegan a la conclusión que no la serpiente jiviá fue tu tentador es decir la serpiente fue la tentadora de Eva y tú es decir Eva javá fuiste la tentadora serpiente de Adán me acuerdo hace años atrás cuando yo era joven había sido envidiado por la universidad hebrea para recaudar fondos entre los amigos de la universidad y me invitaron un círculo de mujeres a un café en donde estuve hablando sobre las cosas que hago en la universidad y dado que yo escribí mi tesis de maestría en la universidad hebrea sobre la serpiente del paraíso en la literatura judeo cristiana hablé de este texto e hice referencia a la interpretación demoníaca de Eva como mujer y entonces las mujeres me dijeron ¿vos decís que las mujeres somos serpientes? digo yo no dije nada lo dicen los exégetas lo que les digo que no contribuyeron con la universidad hebrea es decir que la serpiente ahora tiene forma de mujer luego por ejemplo tenemos en este texto armenio vemos a la serpiente con alas y con pies y nosotros conocemos esos temas de la iconografía antigua es decir que la serpiente ahora tiene alas y tiene pies como lo conocíamos en la tradición antigua y vemos que los artistas imaginan a la serpiente en estos mismos términos Gustave Doré en el siglo XIX pinta esta imagen en donde la serpiente está asociada con la figura de Satán y sabemos por qué porque la serpiente va a ser el instrumento del Satán y él conoce esa historia y entonces por ejemplo Fuseli también la imagina a la serpiente como ese Satán que está seduciendo a Eva aquí en Inglaterra en el siglo XII vemos también a la serpiente en forma de dragón que es también la manera en que Rembrandt imagina a la serpiente es decir que si ustedes ven este grabado de Rembrandt y no conocen las tradiciones no pueden entender de donde Rembrandt saca esas ideas no son de él él es el resultado de siglos de tradición exegética y por lo tanto esa manera de asociar la figura del Satán y la serpiente y el dragón se ve reflejado en Rembrandt es decir es decir que ahora la serpiente tiene forma de dragón pero como dijimos toda la escena del paraíso resuma sexualidad fíjese Balgun Green como imagina del momento que tomó la serpiente ahora Adán se revela también con un deseo sexual por ejemplo en ningún momento el texto en la Biblia hebrea dice que Adán y Eva hayan tenido relaciones sexuales en el paraíso la primera vez que el texto dice que Adán conoció es decir que tuvo relaciones carnales con Eva es una vez que fueron expulsados del paraíso y por eso los teólogos preguntaban si había actividad sexual en el paraíso que era un tema muy central en el monasticismo cristiano si la vida cristiana ascética implica también vivir una vida asexuada ellos se imaginaban que en el paraíso en una vida perfecta en la armonía con Dios no hay presencia de sexualidad y el tema de la sexualidad por ejemplo fíjense en este dibujo de Rodin en donde no podemos entender si la serpiente está dentro o fuera de Eva se acuerdan la idea que la serpiente copuló con Eva de donde le viene esa idea a Rodin porque realmente existía en la tradición la idea que la serpiente había copulado con Eva es decir y para terminar y me disculpo por la imagen que voy a mostrar pero me imagino que todos son mayores de 18 años ¿no? fíjense por ejemplo los artistas como asocian ahora a la mujer desnuda y la serpiente obviamente estos temas forman parte de la tradición de Occidente imaginando la carga de sexualidad que tiene la escena de Eva y entonces recordamos las tradiciones en donde la serpiente no solo tuvo intención de acostarse con Eva sino que se acostó y que también de esa copulación nació Caín es decir la serpiente también aparece asociado como un violador entonces para terminar ¿quién fue la serpiente del paraíso? fue Satán fue un camello fue un dragón fue una mujer o un ser alado o un violador como dije esta historia tiene tantas posibilidades exegéticas que todas las respuestas son correctas muchas gracias aplausos